Probablemente vamos a cumplir un año, un año, a finales de, ya, dentro de unos días, a finales de este mes de diciembre, cuando es una fecha que todavía no es exacta, pero está más o menos establecida, por lo menos desde que se dio a conocer el brote en Wuhan, en China, hace un año, finales de 2019. El primer caso en México brotó a finales de febrero, principios de marzo de COVID-19. A finales de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia esta enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2. No hay todavía certeza de qué lo provocó, si se construyó el virus en un laboratorio, si se construyó el virus a partir de una serie de mutaciones que pasó de un animal que no está claro cuál es, al ser humano, no está claro si el virus ya estaba desde antes, no están claras muchas cosas todavía. Lo que sí está claro es que la pandemia es efectivamente lo que se anunció, una enfermedad de una amplísima y muy rápida y acelerada expansión con consecuencias graves para algunas personas que lo padecen. En México, el tema del manejo del COVID-19, por supuesto, pasa por la responsabilidad, la estrategia, la estrategia del manejo de la crisis, no la responsabilidad de la enfermedad. Evidentemente, no hay, no puede haber gobierno responsable de la enfermedad. Pero sí le toca a los gobiernos diseñar las estrategias de atención y contención. Eso implica muchas decisiones difíciles, duras, algunas de ellas impopulares. En el caso concreto de México, ya lo hemos aquí analizado, México, el gobierno de México adoptó una postura de no prohibir prácticamente nada, no cerrar fronteras, no detener vuelos, no dejar de recibir gente, limitar la movilidad, limitarla con la Jornada Nacional de Sana Distancia a mediados de este año, desde marzo, más o menos abril. Apostar por que hubiera suficientes camas y hospitales, etc. Y un manejo muy celoso de parte del gobierno, muy marcado, una estrategia muy bien. Ahora se comienza a entender, a partir de lo que anoche se informó, por qué razón se apagó, por ejemplo, el modelo Sentinela. Por qué razón el gobierno manejó una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete versiones de curvas y curvas y curvas y curvas. Por qué nos estuvieron diciendo en mayo, junio, julio, ya se aplanó, ya la domamos, la curva, la curva y pasamos de curvas aplanadas a mesetas y de mesetas a picos. Por qué han llevado esta administración de información? Y por qué ayer finalmente, por primera vez, con datos, no de los medios de comunicación tan criticados por el gobierno por haber adelantado esta información, que ayer se confirmó. Ayer en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la de todas las noches, fue particularmente interesante. Estuvo el doctor López Gatell, estuvo el doctor Alomía, director de epidemiología, pero estuvieron los directores de dos institutos muy importantes, muy serios en el país, el Instituto Nacional de Salud Pública, que dirige el doctor Juan Rivera y estuvo también el director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ayer el doctor Juan Rivera, titular del Instituto Nacional de Salud Pública, presentó los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición que este año 2020 enfocó su medición en el COVID-19. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, encontraron mucha información, claro, pero encontraron que estimadamente, una estimación, a partir de esta encuesta, se hace una estimación, de que en México 31 millones de personas, 31 millones de mexicanos, podríamos ya habernos contagiado de COVID-19. Y que, de esos 31 millones de mexicanos, el 80% no presentó un solo síntoma. Es decir, el 80% podríamos, en el escenario de que formáramos parte de estos 31 millones de mexicanos, ser asintomáticos. El otro 20% presentaron algún síntoma y una parte menor todavía de ese 20% representan este dato dramático de más de 100 mil muertes y más de un millón de casos contagiados confirmados. Esto da, en efecto, la confirmación oficial de quienes, desde el principio, planteamos que algo raro había, que por alguna razón el gobierno había decidido apagar el modelo centinela. ¿Qué era el modelo centinela? El modelo centinela era justamente un modelo de estimación que el gobierno federal comenzó a manejar y, en cuanto la pandemia comenzó a dispararse, lo apagaron y dejaron de informar. Dijo López-Gatell, ya no es útil. Ahora se entiende por qué ya no es útil. No era útil. Porque hoy el gobierno mexicano tendría que estar informando al doctor López-Gatell, en lugar de hablar de un millón y medio de casos confirmados, tendría que hablar de 31 millones de casos estimados, como lo ha planteado, por ejemplo, la plataforma de IGEA, que aquí la hemos revisado consistentemente, y que justamente eso plantea que tanto nos han cuestionado a este espacio por darle difusión a esa plataforma. Que aquí dijimos, confiamos en la plataforma porque es una plataforma hecha por científicos. Ellos mantuvieron encendido el modelo centinela, siguieron haciendo sus estimaciones, siguieron actualizando los factores de contagio, y los factores de las tasas de mortalidad. Y dijimos, hace la semana pasada lo dijimos, la semana pasada lo dijimos, quizá tarde dos años para confirmar que los datos de IGEA eran correctos o no. No, no tuvieron que pasar dos años. Anoche en la conferencia de prensa, y digámoslo, esa es la parte positiva, sale el Instituto Nacional de Salud Pública. Su director informa esto. ¿Cuántas personas o qué porcentaje de personas en el país han estado expuestas al virus? La respuesta es 24.8%, es decir, 25%. ¿Cuántas personas expuestas tuvieron síntomas? Y esto es verdaderamente importante. Fíjense, de todas las personas que fueron positivas, el 70% nunca tuvo síntomas. Durante todo el periodo, desde febrero, finales de febrero hasta la fecha de la encuesta, no tuvieron síntomas. El 10% tuvieron algunos síntomas, pero no todos los que se requieren para hacer una definición de caso compatible con COVID-19. Y 20% sí tuvieron síntomas. Pero imagínense ustedes, 80% casi sin síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchísima gente, a lo mejor muchos de los que estamos aquí, somos asintomáticos. Y que por lo tanto podemos estar transmitiendo la enfermedad sin darnos cuenta. Por eso la importancia de tomar todas las precauciones que aquí el doctor López-Gatelli y la Secretaría de Salud nos insisten mucho. Este 25% de positivo representa alrededor de 31 millones de personas. Y muestra que una gran velocidad de propagación y también que una gran proporción no presentan síntomas. Entonces les reitero, amigos en el auditorio, acaban ustedes de escuchar la voz del doctor Juan Rivera, director del Instituto Nacional de Salud Pública, en la conferencia de prensa de ayer martes 15 de diciembre en Palacio Nacional, dando a conocer los resultados de esta encuesta nacional de salud y nutrición hecha por el gobierno, en el que se establece este dato dramático. 31 millones de mexicanos podríamos habernos ya contagiado, pero si el dato es dramático, si les parece duro, difícil de comprender, más difícil de comprender es el porcentaje, 75% de la población, 80% de la población no presentó síntomas, pero a los que lo presentaron algunos les llevó la vida en ello. Más grave todavía, 75 millones de mexicanos en promedio podríamos todavía, si no nos hemos contagiado, contagiarnos. Somos susceptibles, no tenemos anticuerpos, no hemos tenido contacto con la enfermedad, pero debido al repunte podríamos tenerlo. Lo preocupa el gobierno, y mucho, que si 30 millones se han contagiado y un 20% presentó síntomas, y tenemos con ellos 100 mil muertos y un millón y medio de casos confirmados, imagínense ustedes el dato, si, o las cifras, si, esos 75 millones de mexicanos, que estaríamos todavía en el escenario, no lo sabemos, de no habernos contagiado, nos contagiamos, y que si ese 20%, pierde la vida. Anoche el subsecretario de salud Hugo López-Gatell y otra vez el doctor Juan Rivera hacen estos llamados que hay que atender. Si bien López-Gatell ha tenido, aquí mismo le hemos hecho críticas serias, directas, vale la pena reconocer que ayer se para, presenta los resultados, recupera esta postura técnica. Cuando López-Gatell presenta como anoche datos técnicos, científicos y duros, y no le entra al discurso político, que se entiende porque es un funcionario de alto nivel, cercano al presidente, es otra cosa. Y su recomendación técnica, la de él, la del doctor Rivera, vale la pena de verdad escucharla, y más allá de se tenga simpatía o no por el gobierno, más allá de eso, de verdad, tratar de entender, de dimensionar ante el problema en el que estamos. No lo escatimemos, estamos en efecto en la parte más riesgosa de esta pandemia en nuestro país. La presentación fue clara, solo 25% de las y los mexicanos tienen evidencia de haber sido expuestas al SARS-CoV-2. Tres cuartas partes no, por lo tanto todavía la gran mayoría de la población somos susceptibles a esta infección. Es un mensaje que me parece indispensable que toda la población tome muy en cuenta. Si no seguimos las medidas de precaución, entonces estamos causando también un daño por sobreocupación de los hospitales y el riesgo de que las personas pierdan la vida ante una enfermedad tan letal. Y hoy quiero pedirles a todos y todas los mexicanos que seamos generosos, que nos ayuden a salvar vidas. Ninguna fiesta vale una vida. Estamos en épocas de posadas, en épocas navideñas. Debemos evitar posadas, visitas, reuniones familiares. Aún con la familia extendida puede haber contagio. Ahí están los llamados. Nuestro reconocimiento, total reconocimiento también por el gran trabajo que hicieron. Porque aparte lo hicieron con recursos propios, con muchas dificultades y muchos cuestionamientos también. Al Instituto de Investigaciones Geológicas y Atmosféricas. A la plataforma de IGEA, AC. Recupero los datos que aquí hemos venido revisando consistentemente y que hoy oficialmente les han dado la razón. Dice esta plataforma, voy a los datos de la plataforma, que habrían en México confirmados en este momento 1.402.331 casos. En las últimas 24 horas en México se sumaron 11.500 casos nuevos. 123.263 muertes. En las últimas 24 horas 799 personas perdieron la vida. 1.020.000 personas han recuperado su salud. Y este dato que hoy es dramáticamente confirmado. La estimación de IGEA es que en México habría, con un factor de transmisión de 25.8, 36.180.139 mexicanos infectados por COVID-19. Y este otro dato, que comencemos a ver con atención, de manera estimada, IGEA dice que en México habría realmente no 115.000 muertos, sino 470.341 personas muertas por COVID-19 con una tasa de mortalidad real de 1.30. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!